El Área de Salud de Pérez Celedón confirmó que este sábado 20 y domingo 21 de agosto el Estadio Municipal de Nuestro Cantón será un gran vacunatorio donde se aplicará la dosis de la vacuna contra COVID-19. Sí, asociado a un acuerdo que existe con la UNAFUD, el Ministerio de Salud y la Casa Constituyente del Seguro Social en donde se quiere aprovechar estos escenarios de afluencia de mucho público para aplicar o terminar esquemas o completar esquemas de vacunación contra la COVID-19 en los diferentes estadios donde haya partido. Ciertamente en Pérez Celedón este fin de semana no van a haber partidos de primera división pero sí van a haber partidos de liga menores. Entonces, en coordinación con la Administración del Municipal de Pérez Celedón, en esta área de salud con el apoyo de la Dirección Regional tomó la decisión de establecer un puesto de vacunación sábado y domingo en el estadio de nueve de la mañana a doce de mediodía de horario. Este es el horario de vacunación efectiva que queremos tener ahí. La idea es aprovechar todo el proceso de liga menor que tiene el equipo generaleño para llegar a la población. Bueno, en realidad la idea es COVID, sí, porque queremos ir completando esos esquemas que están ahí un poquito rezagados, pero sí, va a ser COVID, contra la COVID-19 la vacunación. Además de que vamos a tener la vacuna pediátrica, entonces esperemos que toda la familia, como normalmente llegan a ver los partidos de sus hijos, de sus niños pequeños, también puedan llevar la tarjeta de vacunas, así aprovechamos la estrategia esta, el enlace ahí para poderles aplicar la vacuna que les haga falta. Las autoridades de salud tienen claro que la afluencia en los vacunatorios es baja con el paso de las semanas. Sí, bueno, para nadie es un secreto que por diferentes circunstancias que se han presentado, ¿verdad?, a través de estos últimos días, la población como que se ha vuelto un poco más escéptica con la vacuna, entonces no han acudido como nosotros esperábamos que se acudiera. Igual estamos con la vacunación de influenza, ustedes saben que tenemos los puestos abiertos de lunes a viernes con vacuna de influenza, con vacuna COVID, pero sí, lamentablemente la población ha estado un poco alejada de los puestos de vacunación, cosa que queremos recuperar ahora en el mes de septiembre, con algunas actividades específicas, algunas campañas muy específicas, que ojalá y más luego podamos también anunciarlas por este medio, para que la gente pueda llegar y levantar la cobertura y así cumplir con los objetivos planteados. Este sábado 20 de agosto también estará habilitado el EVAIS de Villa Ligia hasta el mediodía.